Yo vi con los misovinus, yo vi de su retrato, yo vi con los misovinus, yo vi de su retrato. Que la estrella me anunciaba, en la vivienda de Dios. Que la estrella me anunciaba, en la vivienda de Dios. Y en nuestra baja, estrella honra, hace el orgullo con la zamponga. Yo me la diré, con pan de reta.